Con la loca presenta. Grupo Fórmula presenta. Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. Ocho de la mañana saludamos a las personas que a partir de ese momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana este jueves 5 de mayo. 5 de mayo. De Yanira. Es feriado, por cierto, Ciro. Hoy, mañana, no. ¿Hoy es feriado? Hoy es feriado. ¿Feriado bancario? Muchas escuelas no tienen clase, pero mañana sí. ¿Y muchas sí? No, no, sí, algunas sí, preparatorias, universidades, pero primarias no tienen. Mañana vayan a la escuela, no hagan puente, no sean flojos. El 10 de mayo sí hay clases. Señor. Y el 15 también. ¿El 15 qué es el 15? ¿El maestro? Ah, el día del maestro. ¿Qué pasó? El 20 de mayo, pues cumple años mi sobrina, pero no sé si sea muy relevante que lo pongamos como una fiesta nacional. Si quieres, lo ponemos. Y así nos vamos, el 5 y 5, ¿no? De Yanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. El problema del tercer y último reporte de la empresa DNB sobre la causa del desplome de la línea 12 del metro fue su metodología que surgió de la nada y que siembra el tema del mantenimiento. Aseguró por la mañana Andrés Layuz, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Dijo que el reporte no será público porque hay que esperar la resolución del tercer informe de DNB. Es un documento que no cumple con los propios requisitos establecidos en el contrato de elaboración. se encontró que no se cumplía con todas las características de la metodología que están establecidas en el propio contrato y en las definiciones. Es principalmente un problema de metodología. El problema metodológico que se ha señalado y que tiene consecuencias sobre el análisis de la nada, y es una sorpresa frente al dictamen final, siembra el tema del mantenimiento. Contra un error de diseño, ¿cómo le das mantenimiento a una cosa que nadie te está diciendo está mal diseñada? El error de diseño se descubre una vez que sucede el colapso. Su trabajo no es el de desvindar responsabilidades. Ese es el trabajo de la fiscalía. Con las cinco denuncias que interpondremos hoy contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sumarán siete demandas por homicidio por omisión. Informó por la mañana el abogado Javier Coello. Dijo que vendrán más denuncias, pero que aún están integrando las carpetas. Después de casi 12 horas, fue liberada la vialidad de la autopista México-Cuernavaca, bloqueada desde ayer en la tarde por vecinos de Topilejo, que se enfrentaron a policías de la Ciudad de México. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 8 centavos. Bueno, pues, la agenda del presidente López Obrador, por allá, lo que está indicando es que hacia las, pues bueno, ya directamente 3 de la tarde con 20 minutos, arribe al aeropuerto de La Orona en Guatemala y comienza entonces su gira por Centroamérica y ya estaremos, por supuesto, dando los detalles. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, vamos a ir a pausa, por supuesto. El senador Germán Martínez estará aquí en un rato más, hoy, 9 de la mañana. En esta ocasión, a las 9 de la mañana, va a andar por acá el senador Germán Martínez. Y muchísimos comentarios. Ok, ahora que regresemos del corte, vamos a hablar con el director del Instituto Meccano del Seguro Social. Mucho. Quiero comentar con él sobre el que ojalá sea un exitoso proyecto, la reconversión del sistema público de salud, fundamentalmente de lo que fue el Insabi en IMSS Bienestar. Es correcto. Pues ahora sí que ojalá sí. Y pues que tengamos fundamentalmente un panorama, ¿no? Creo que si hay dudas, parece fácil en estados como Nayarit, que ya lo estamos viendo. Tlaxcala tiene, parece, una complicación. Pese a ser un estado con poca población, tiene también ciertas particularidades y va a tener que irse, pues digamos, adaptando a cada una de estas poblaciones. En fin, todo esto luego del corte comercial. Así que vamos a pausa. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez, se le cuenta de Twitter. Ciro Gómez le iba a cuenta de Facebook. 5551-66-3404. Radio Fórmula en Facebook. Radio Guión Bajo Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos un corte. Volvemos. 8.9 está en marcha desde hace algunas semanas. Hemos tenido oportunidad de hacer trabajo periodístico sobre algunos de esos casos. El de Nayarit está en marcha. Un proyecto muy ambicioso del gobierno federal para que la mayor parte de los estados del país asuman el modelo IMSS-Bienestar. El IMSS al frente del proyecto para mejorar el servicio de salud pública en, por lo pronto, 15 estados. El proyecto alcanzaría 15 estados. Se aplica ya en algunos. Según hemos entendido nosotros, es una reconversión de lo que fue el fallido proyecto del INSABI. Y, pues, quedaría ahora bajo la responsabilidad de una de las instituciones más importantes en la historia del médico contemporáneo. Y quizá la más importante en la parte social del médico contemporáneo, como es el Instituto Micano del Seguro Social Manuel. Bueno, decíamos, Ciro, que esta quizá sea la tercera, no sé si la última ocasión en la que el presidente López Obrador en su organización propone un ajuste, un cambio importante en lo que tiene que ver con la atención a pacientes, en lo que tiene que ver con cirugías, en lo que tiene que ver con medicinas, en lo que tiene que ver con servicio médico en los tres niveles. Entonces, desde hace tiempo, nos dijo en su momento, Germán Martínez, cuando director del IMSS, ¿por qué no se toma este como ejemplo del IMSS Bienestar? Pasaron los años y ahora es Soé Robledo el que está al frente del Seguro Social, pues, con la intención justamente de aplicarlo. Preguntar, Soé Robledo, buen día, director del Seguro Social. Buen día, Soé. ¿Sí será esta la respuesta al tan anhelado servicio médico permanente, continuo y suficiente y vasto, Soé, que se está buscando por parte, no solo de ustedes, sino de la población que va a los hospitales? Claro que sí, Manuel, quiero saludarlos. Mira, yo creo que sí, porque está planteado justamente alrededor de un modelo de atención, el IMSS Bienestar, y el modelo de atención integral a la salud que tiene más de 43 años funcionando en nuestro país. Y este es un primer punto que es importante siempre aclarar. El IMSS, como el Instituto de Seguridad Social, porque además provee atención médica a sus derechos de bien, mantiene esa política para todos aquellos que cuentan con seguridad social. Los hospitales, las unidades de medicina familiar, lo que se está haciendo ahora es que una disposición legal que tiene muchos años en nuestro país, que permite que el seguro social atienda a los no derechohabientes, a la población que no tiene seguridad social, crezca y salga del ámbito urbano y semiurbano en el que había operado regularmente para llegar a las grandes ciudades, donde también habitan muchísima población sin seguridad social. Quienes que están en informalidad o tienen salarios precarios diferentes, o quienes no están empleados, y que esa condición no les permite acceder a servicios de seguridad social. Pero hacerlo desde lo que se descentralizó en los años 80, recordarán ustedes que en la lógica aquella del presidente de la Madrid, de la modernización administrativa y de una suerte de fortalecimiento al federalismo, se entregó a los estados la atención médica para la población que no cuenta con seguridad social, que antes recaía en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que es hoy la Secretaría de Salud. La primera parte del proceso es centralizar y recuperar estos hospitales, recuperar estas clínicas de primer nivel, hacia este modelo en bienestar, pero no en una lógica de una obligación constitucional o de una reforma legal, sino a partir de los convenios voluntarios de libre asociación que hemos estado celebrando con estos 15 estados por el momento. Y tienen la capacidad administrativa, SOE tiene la capacidad administrativa, el Instituto Mecano del Seguro Social, para este gran paso. De por sí, ya la administración, sabemos la administración del Seguro Social, tal como lo conocemos hoy, es muy difícil, con grandes desafíos, y más después de la pandemia. El IMSS-Bienestar, como lo conocíamos, era esencialmente rural. ¿Lo van a hacer urbano? ¿Cómo lo van a llevar a las grandes ciudades? Hasta donde sabemos, el proyecto IMSS-Bienestar solo cubre un cierto número de padecimientos. ¿Les va a dar tiempo? ¿Van a tener recursos para dar cobertura universal, por ejemplo, para todos los padecimientos? Sí, mira, uno de los primeros elementos es justo eso, que incluso lo planteó así, lo escribió así el presidente López Obrador en su libro A mitad del camino, y que tiene que ver mucho con esto. La solidez que tiene en términos administrativos, normativos, el Seguro Social, es lo que ha permitido que en estos últimos 43 años, el IMSS-Bienestar pueda operar y tenga el tamaño del Issste en términos de derecho a viencia. El Issste obviamente tiene grandes centros médicos y grandes hospitales, pero en términos de población que atiende, incluso cuando estaba el Seguro Popular como un método de financiamiento, y eso nunca hay que olvidarlo, el Seguro Popular nunca tuvo un hospital, nunca operó un solo hospital, nunca tuvo atención médica. Eso, el Seguro Popular podía rotular hospitales con Seguro Popular, pero era el financiamiento del Seguro Popular y operación de órganos públicos descentralizados de gobiernos estatales. El IMSS, afortunadamente, tiene la capacidad de administrar también al IMSS-Bienestar, y así es, es una suerte de intercambio que ha existido siempre. Entonces, esa es una. La otra, ¿por qué el IMSS, conectado con el IMSS-Bienestar, por los procesos de formación de médicos especialistas, los famosos residentes de último año que están en su rotación de campo, y que acuden a estos hospitales porque se están formando en alguna sede del IMSS en siglo XXI, en la raza, en Occidente, y que acuden a los hospitales rurales, quienes ya están a meses de convertirse en médicos especialistas, pediatras, ginecólogos, cirujanos, anestesiólogos y demás. Eso nunca lo han tenido, o lo han tenido muy poco los sistemas estatales de salud. Por eso uno va a hospitales comunitarios, 12 camas, hospitales generales incluso, y hay puros médicos generales haciendo un esfuerzo gigantesco para sacar las cosas adelante, pero no cuentan con especialistas. Entonces, eso también fortalece mucho al propio Seguro Social, y desde luego que se tiene que fortalecer aún más la lógica de que este programa que tiene ochenta hospitales va a crecer más. Toma tiempo y muchos recursos, Zoe. Sí, y por eso el presupuesto del IMSS-Bienestar tuvo el incremento más grande de su historia. En el presupuesto de este año, el IMSS-Bienestar siempre manejaba alrededor de tres mil millones de pesos para atender ochenta hospitales y tres mil unidades de primer nivel. Hoy tiene veintiséis mil millones de pesos, el doble de su presupuesto para esta etapa, y lo que ha planteado el presidente es que en función que se vayan sumando más estados al proceso, se seguirá incrementando el presupuesto. Soy Miriam Moreno. Bueno, ¿cómo se van a implementar en los estados que faltan? El presidente dijo, a final de año estará funcionando en los quince estados. Faltarían tres, está Nayarit, Tlaxcala. ¿Cuál es el calendario? Sí, en este momento estamos justo operando ya plenamente en el estado de Nayarit. Estamos por iniciar Tlaxcala y después Colima, y de hecho en función también de varios convenios específicos que se van firmando con los estados. Después de que estamos ya muy avanzados en Baja California, en Campeche, en Sonora, en los otros estados, Zacatecas, Morelos, la propia Ciudad de México, San Luis Potosí que se acaba de sumar, Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Y aquí hay una cosa muy importante, ¿por qué el proceso lleva esta secuencia de tiempo después de la firma de un convenio y demás? Porque lo primero que se está haciendo es revisar cuáles son las necesidades de los hospitales que tienen los estados. Es decir, se hace una verificación en el lugar, en situ, con el propio personal para revisar tres temas. ¿Cómo está el equipamiento del hospital? Es decir, desde instrumental muy básico, desde estetoscopios hasta aceleradores lineales. ¿Cómo está el tema de la infraestructura de los propios hospitales que ya se tienen? Hay muchos hospitales que requieren obras de ampliación, ¿no? Tener más camas o tener más consultorios. Pero otros lo que requieren son fortalecimientos, porque no tienen unidades de los intensivos o no tienen residencias para los médicos especialistas. Y luego, algo que es bien importante, ¿cómo está el déficit del personal? Es decir, ¿cuántas vacancias hay y en qué turnos? No es que tal puede ser uno en la mañana, otro muy diferente en la tarde y otro completamente distinto en la noche, a partir de qué turnos se están cubriendo y ahí es donde empiezan muchos de los problemas y otro de los grandes asuntos, el abasto de medicamentos. Bueno, perdón, perdón, perdón que lo interrumpa Zoe, pero tenemos que hacer un corte. Y si nos permite un par de minutos para continuar con esta conversación, estamos hablando con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, sobre este proyecto ambicioso y que ojalá sea muy exitoso del gobierno federal, el proyecto IMSS-Bienestar. Vamos a pausa, son las 8.20, volvemos. 8.24 y nosotros continuamos conversando con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, sobre el proyecto que alcanzará, y es el objetivo, al menos a 15 estados de la República antes de que termine el año. Manuel. Por lo pronto, Zoe. Ahora, en el paso, por ejemplo, en el caso de Nayarit, ahora Tlaxcala, la que está en movimiento, el resto de los otros tres estados, ¿estado donde llega IMSS-Bienestar, el Insabi, se murió? ¿Desaparece? ¿Administrativamente? Sí, no, 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 el Insabi continúa, incluso sus disposiciones están en la Ley General de Salud, pero el Insabi es donde continúa trabajando, y le estamos haciendo la mano con ellos, es en estos cuatro aspectos que comentábamos, que son los que permiten la operación de cualquier. ¿La operación de qué, perdón? Los que se cortó, sí. Ah, se cortó. Uy, bueno, pues esperemos un momento más. Sí, para entenderle muy bien exactamente en qué parte, porque sí hay una razón, también incluso presupuestal, el presupuesto de la Federación 2022 tiene una partida muy importante para Insabi, ¿no? Entonces, ahí estás de regreso, Zoe, nos decías, estos cuatro puntos, ¿qué son? ¿Cuáles? Bueno, primero, el tema de la infraestructura, estas acciones de infraestructura que son tan necesarias, sí en obras nuevas, pero también en obras internas de las propias unidades, el tema del personal, la formalización, la regularización del personal de salud, en donde se ha hecho un esfuerzo también muy grande por mapear al país, en términos de todas las personas que están como eventuales, pero durante muchos años, o sea, que llegaron hace 15 años con la promesa de una base y que los han mantenido así, el tema de los equipos y también el abasto de los medicamentos. En realidad, Insabi, entre la pandemia y todas esas cosas, no estaban operando los hospitales, o sea, era igual un poco lo que había pasado con el escuro popular. Por eso ahora la lógica es la federalización o la centralización de la atención médica para hacerlo desde la federación. Y si me pregunto un punto que me hace... Perdón, perdón, perdón que lo interrumpa, Zoe. Lo que mencionaba, Ciro, es la cobertura de especialidades, porque lo mínimo es lo que hace el INSS-Bienestad. Cinco especialidades troncales, que son las de ley, ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna, medicina familiar, urgencia. Pero no significa que hasta ahí se quede el INSS-Bienestad. Hoy en Tepic operamos un hospital de 28 especialidades. En el segundo nivel podemos llegar a 60 especialidades y ese es el respaldo que le da tener al seguro social detrás de esta operación. Pero como paciente, ya ni siquiera como derechohabiente, uno recurre al INSS-Bienestad, ya no recurre... Bueno, sabemos desde hace tres años al Seguro Popular, pero tampoco será al INSABI. Uno va a INSS-Bienestad. Así es. A INSS-Bienestad, ya a INSABI no. Entendemos que administrativamente puede tomar tiempo y pueden quedar funciones. Si en los hechos INSS-Bienestad reemplaza las tareas que estaba haciendo el INSABI. ¿O reemplazará cuando vaya llegando a los estados? No, reemplaza a los estados. Reemplaza a los organismos públicos descentralizados que tienen los estados en atención médica. Y eso tampoco cambió con el Seguro Popular. El Seguro Popular no tenía médicos del Seguro Popular. El Seguro Popular financiaba médicos, enfermeras, hospitales, clínicas, financiaba a los estados. Pero al final, a quienes realmente prestaban la atención, quienes realmente tenían esa obligación, eran las coordinaciones de servicios médicos de los gobiernos de los 32 estados. Había 32 sistemas diferentes. El Seguro Popular financiaba a todos, pero los operaban los estados. Eso sí siempre se generó como mucha distorsión. Incluso lo he llegado a debatir con Julio Frey, que fue su creador. Y si ustedes le preguntan, el Seguro Popular nunca operó en un hospital. Nunca tuvo personal en el Seguro Popular operando hospitales. Financiaban los hospitales. Y eso es lo que estaba haciendo también el INSABI. Entonces, lo que sustituye el INSABI a los sistemas estatales de salud. Entonces, era lo mismo que el Seguro Popular, INSABI. Y entonces, ahora sí, con IMSS-Bienestar, se va a cumplir algo que no hicieron hace tres años. Este SOE, nunca tuvieron un diagnóstico hasta que llegaron ustedes con este programa. Es que, en realidad, este diagnóstico sí se empezó a construir antes de la pandemia, durante los siete meses que estuvimos de gira justamente en los hospitales de INSS-Bienestar. La pandemia, sin duda, fue uno de los elementos que detuvo mucho este proceso. Eso no es innegable. Y que ahora se está retomando, pero ya desde la lógica de que sea el INSS-Bienestar. Pero es un esfuerzo colectivo. O sea, nosotros no podríamos trabajar sin áreas claves de la Secretaría de Salud o sin el propio INSABI en lo que está haciendo respecto al equipo o a los asuntos de infraestructura y medicamentos. SOE, ¿garantizadas las medicinas en estos 15 estados para este año, tal y como se comprometió el presidente? Sí, en función de que vayamos entrando, hoy en Nayarit ya traemos un abasto del 90%. Tenemos que seguir mejorando. Pero déjenme comentarles ahí, por ejemplo, en Nayarit lo primero que se tiene que hacer no es solamente mandar los medicamentos. Los registros de las entradas y salidas se hacían a mano. No había un sistema que lo que permitiera controlar cuántas recetas se surtían en un hospital o en una clínica. Entonces, lo primero que se hace al principio es ver cuáles son las claves que están recibiendo e implementar los sistemas que tiene el INSS. Ahí sí el INSS o el INSS en ordinario y que utilice el INSS en estar para que podamos saber exactamente cuántas recetas se surten. El abasto es que medimos siempre por recetas surtidas, nunca por cuántos medicamentos hay en un almaceno, en una farmacia. Entonces, aquí tenemos que garantizar, conforme vayamos entrando, no el día de hoy porque este sí va a ser un proceso que nos va a llevar por lo menos el resto del año en estos 15 estados, pero en Nayarit hoy sabemos que hay 90% de abasto y que tenemos que seguirlo mejorando hasta llegar a niveles más altos. Pero teníamos 40% de abasto en Nayarit. 90, 90. 9 de 10. 90 tenemos el día de hoy, 40 de 10. Después de Tlaxcala, ¿seguirá la Ciudad de México? ¿Cuánto es la fecha para la Ciudad de México para IMSS-Bienestar? Para la Ciudad de México, por el tamaño del sistema, estamos calculando hacia el último trimestre del año. Ahorita estamos tanto Tlaxcala, luego Colima, Baja California. Creo que fueron los estados donde primero se arrancó los levantamientos y han avanzado. Son como nueve pasos, digamos, que se dan antes de ya el inicio de la operación. Pero la Ciudad de México, nosotros estamos calculando hacia el último trimestre del año. ¿Qué pasa en estos casos con el personal calificado? Vamos desde arriba con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, con la doctora Oliva López. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con ella? ¿Ya no será Secretaria de Salud de la Ciudad de México? ¿Todo este sistema lo asume? ¿Qué es lo que asume el IMSS-Bienestar? Secretarios de Salud mantienen su calidad de ser los titulares como autoridades sanitarias. Al final de cuentas... Sí, 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 pero ya no van a operar los hospitales. ¿Qué van a hacer? No, pero hay muchas otras tareas de salud pública, el tema del control epidemiológico, el tema de los bancos de sangre, en fin, donde se requieren autoridades sanitarias que siguen teniendo esa calidad todos los secretarios de salud de los estados. Es decir, en muchos lugares, las jurisdicciones. Por ejemplo, en este momento, en esta etapa no estamos tomando nosotros las jurisdicciones sanitarias. Para darnos una idea, Ciro, de que un estado tiene seis mil trabajadores en el sistema de salud, la mitad están en atención médica, en hospitales y clínicas, y la otra mitad están en jurisdicciones sanitarias. Es decir, los que hacen los trabajos de salud pública, vacunación, vectores, un montón de otros temas que los sistemas de salud tienen que tener y que no estamos obligados a intervinir. Centrado en los hospitales. Oye, Sobe, tenemos que... Bueno, ya nos vamos a pausa, pero preguntarte, porque nos llegan varios comentarios, ¿esto tiene que ver con las consultas ahora, quizá en el siglo XXI, quizá en otros hospitales, donde hay quizá problemas con los aparatos para dar radioterapia, que tienen que hablar por teléfono porque a lo mejor se descomponen? Esto no se cruza con ISABI, quizá, pero es un tema que tiene que ver con cáncer. ¿Esto en algún momento se planea ponerse al día que quede arreglado todos sus aparatos? Sí, por supuesto. Y esto también, permítame decirlo, porque esto no implica que los esfuerzos para mejorar la atención en el seguro social para los derechohabientes se abandone o se ponga en un segundo término. Eso tiene que ocurrir en todos lados también para nosotros. Y sí, ahí han sido temas que tienen que ver con cambios, muchas veces, de proveedores y apuesta en punto de algunos equipos, porque estos procesos que llevaban a cabo hospital por hospital y ahorita lo que estamos intentando hacer es que tengan el mismo procedimiento en la contratación si cuentas a punto de todos los hospitales de terceros, pero sí no deberían con mucho menos con temas de terapéuticos. Mucha suerte, mucha suerte. Ojalá podamos seguir hablando en las próximas semanas, meses, mucha suerte con este proyecto de salud pública. Gracias por la información, Zoe. Muchas gracias, Ciro. Gracias, muchas gracias. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Vamos a pausa, 8.35, volvemos. Con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8.39 por la mañana, vamos con la información. El problema del tercer y último reporte de la empresa DNB sobre la causa del desplome de la línea 12 del metro fue su metodología que surgió de la nada y que siembra el tema del mantenimiento. Aseguró por la mañana Andrés Lalluz, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Dijo que el reporte no será público porque hay que esperar la resolución del tercer informe de DNB. Es un documento que no cumple con los propios requisitos establecidos en el contrato de elaboración. Se encontró que no se cumplía con todas las características de la metodología que están establecidas en el propio contracto y en las definiciones. Es principalmente un problema de metodología. El problema metodológico que se ha señalado y que tiene consecuencias sobre el análisis de la nada y es una sorpresa frente al dictamen final, siembra el tema del mantenimiento. Contra un error de diseño ¿Cómo le das mantenimiento a una cosa que nadie te está diciendo está mal diseñada? El error de diseño se descubre una vez que sucede el colapso. Su trabajo no es el de desvindar responsabilidades. Ese es el trabajo de la fiscalía. El abasto de medicinas en los 15 estados que se han adherido al IMSS-Bienestar será paulatino y conforme se vayan incorporando. Informó por la mañana Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dijo que el IMSS-Bienestar en la Ciudad de México comenzará a operar en el último trimestre de este año. Con las cinco denuncias que interpondremos hoy contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sumarán siete demandas por homicidio por omisión, informó por la mañana el abogado Javier Coello. Repitió que antes de que termine el sexenio, López-Gatell estará en la cárcel. Después de casi 12 horas fue liberada la vialidad en la autopista México-Cuernavaca, bloqueada desde ayer en la tarde por vecinos de Topilejo que se enfrentaron a policías de la Ciudad de México. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 6 centavos. Sofía, buenos días. Córrele conmigo. Un gusto que estés aquí. Un abrazo con mucho cariño. A ti y a todos, muchas gracias. Y pues vamos con el presidente. Si quieres. El presidente ya se fue, está en Puebla, hoy 5 de mayo, está allá para los eventos. Tuvo una conferencia corta porque además pues tiene el programa de todas las conferencias de entrada, las conferencias que hacen en los estados, habló el gobernador, habló el secretario de la defensa, habló el secretario de la marina y tienen los jueves esta sección que llaman cero impunidad en la que hablan de algunas detenciones de algunos casos de delincuencia. Hoy acepta el presidente que se les ha aumentado un poco, que ha habido incremento en el robo de combustible, lo acepta allá en Puebla, pero dice que aún así han realizado detenciones y con esto se ha combatido un poco el tema. Y de última pregunta, le dice un reportero que tiene una investigación sobre el caso del fiscal Gertz y el caso de la Universidad de las Américas allá en Puebla sobre pues algunos actos de corrupción. Le preguntan al presidente si él estaría de acuerdo con que el Senado abriera una comisión para investigar al fiscal Gertz sobre este tema en específico. El presidente le dice la información que tienes pásasela a Jesús Ramírez al vocero para que revisemos qué es lo que tú tienes, qué es lo que investigaron y dice el presidente que ya les ha llegado información sobre este caso. Dice, pero en la información que llegó a mis manos no hay elementos para poder presumir que hay actos de corrupción, dice el presidente. Es información sobre unas transferencias de recursos. El licenciado Gertz desde hace mucho tiempo es dueño de una universidad, se separaron por ahí en el tema de Puebla, el tema de la Ciudad de México, pero todo esto hay que verlo con cuidado, dice el presidente, porque hay diferencias que son públicas y notorias, hay confrontaciones y pues hay que actuar con mucha responsabilidad en estos casos porque es un pleito entre abogados, dice el presidente. Así lo que él dijo, pleito entre abogados. Cuando hay un pleito entre abogados es bárbaro lo que pasa y justamente nuestra compañera Sara Pablo le recuerda que también hay una denuncia del exconsejero jurídico Julio Scherer en contra del fiscal Gertz y el presidente dice, sí, pues son abogados, todos tienen derecho, dice, yo estimo mucho a Julio y a varios abogados, nos han ayudado mucho, pero es una deformación profesional de los abogados, actuar por denuncia, denuncia y en eso, dice, es algo especial de los abogados, denunciar y denunciar, dice el presidente. Pero, pues hay que esperar a ver qué resuelven y les mando un abrazo a todos los abogados, así se despidió el presidente. ¿Puedo? ¿Puedo de abogados? ¿Puedo? Si quieres. Híjole, es que el presidente habla del pleito de abogados. nada por la fuerza. No, nada por la fuerza, todo por la paz, abrazos, no balazos. El presidente habla de estos abogados, del fiscal de la República y del exconsejero jurídico de la presidencia como si fueran del Salvador. O de la Unión Europea. Dos litigantes que están peleando un terreno. De la República de Guinea. Un terreno en alguna playa del Pacífico. Estos abogados, Ciro, estos importantísimos abogados, están peleando legalmente, efectivamente, por cuestiones de la administración o sucedidos en la administración, esta, no la de Peña, no la de Calderón, no la de Peña Nieto, no la de Fox, no la de Huerta o no la de Porfirio Díaz, o no la de Maximiliano, de esta administración. El fiscal Gertz dice que Julio Scherer encabezaba un grupo de abogados en este sexenio que extorsionaba empresarios o abogados para arreglar esos asuntos pendientes con esta administración, la que encabeza el presidente López Obrador. Esa es la hipótesis del fiscal. Y el fiscal, el entonces consejero jurídico dice, no, pues a mí lo que me pidió es una irregularidad, que me metiera con el Poder Judicial para que yo le arreglara su asunto que no estaba caminando en contra de su familia política. No es un tema de abogados cualquiera, ojalá fuera un tema de abogados cualquiera, estarían formados afuera ahí de los juzgados familiares horas y horas esperando una ficha para que los atendieran. Ojalá fuera de los abogados. Sí, dijo que son, cuando hay pleito de abogados, qué bárbaro, dice el presidente. Y después dice que son de formaciones profesionales, dice que tienen una concepción diferente los abogados, dice, los abogados es denuncia, denuncia, denuncia. Está bien, y está bien que se intente resbalar el tema del presidente. Lo que no quiere es comprometerse más, me parece muy bien. Eso también. Pero no son cualquier abogado. Cambio de tema. Bueno, regresamos al asunto, Ciro, sobre el tema de la fase 3 del dictamen del DNV, como dicen, sobre la caída de la línea 12 del metro, un tramo de línea 12 del metro. A todo esto, a todo esto, platicamos hace un rato también con Andrés Layuz, el secretario de Movilidad, ya nos dijo sus razones, ya nos dijo que en el tramo 3 de este análisis se siembra el tema del mantenimiento, cosa que le viene muy mal a la administración de Claudia Sheinbaum y por eso vienen todos estos señalamientos. Pero también la jefa de gobierno dijo ayer que casualidad que Xochitl Gaffes, la senadora, ya sabía que venía una especie como de filtración a través de mexicanos contra la corrupción de este análisis concreto de este documento. Y supongo que, supongo que a eso se refiere también el editorial de la jornada, La Rayuela, cuando dice, a ver, a ver, ¿cómo es que lo conocía todo antes que la propia jefa de gobierno? ¿Cómo le hiciste, senadora Xochitl Gálvez? Gusto en saludarte, Xochitl, buen día. Buenos días. Pues antes que nada soy ingeniera, cualquier ingeniero que me esté escuchando, ingeniera que me esté escuchando, que sepa de esto, pues sabe que hay tres pasos, diseño, construcción y mantenimiento. Y una estructura se puede caer también por falta de mantenimiento. No es el caso de estar solo. Claro que hubo un problema de diseño, claro que hubo un problema de construcción y yo pienso cuando niegan el informe, supongo que se habla del mantenimiento porque en el segundo informe, que lo leí completo, se deja ver algo del tema de mantenimiento pero no se aborda a profundidad. Entonces, primero quiero decirle a Claudia que es temeraria su declaración, yo no me he aliado ni con mexicanos contra la corrupción ni con DNV, jamás he hablado con una persona de DNV, jamás, no los conozco, no he cruzado palabras, no tengo el informe, simplemente es un análisis personal cuando me doy cuenta que este tercer informe no se ha publicado y lo único que hago es presentar un punto de acuerdo en el Senado en la Comisión Permanente para exigir que se haga público este tercer informe porque me parece que las víctimas de la línea 12 merecen justicia, además de la reparación del daño económico, merecen saber quién o quiénes son los responsables de la caída de la línea 12 porque eso no es un accidente, fue negligencia de una serie de cosas, entonces primero aclaro, no conozco el informe, no he hablado con nadie de DNV, pero hoy más que nunca hay que exigir que se cree una comisión de la verdad independiente de la jefa de gobierno. Pero no sé si escuchaste al secretario de transporte, al señor Andrés Layuz, nos dijo esencialmente tres cosas, uno repitió lo que dijo la jefa de gobierno ayer, que es un pésimo trabajo en metodología esta parte final del informe de DNV, dos, que sembraron, fue el verbo que lo hizo, que sembraron el tema del mantenimiento y que no entendían metodológicamente ese salto, si en las dos primeras partes había sido diseño y construcción, ¿por qué sembraban en el informe final la parte de mantenimiento? Que ahora tú no estás explicando como muy lógica. Y tercera, que no vamos a conocer el documento, ¿por qué? Porque ya lo judicializaron o están en proceso de judicializarlo, demanda civil, probablemente demanda penal y como está en un proceso legal, pues entonces no lo podremos conocer. No sé si lo escuchaste. No, porque hay organismos de transparencia y le van a dar vueltas al tema, pero vamos a pelear y vamos a pelear a que se hagan ¿Qué es vamos a pelear, Xochitl? ¿Qué es vamos a pelear para que den a conocer un documento? Pues mira, o hacer un peritaje distinto, algo tenemos que hacer, Ciro, no es posible que la jefa de gobierno que prometió transparencia y rendición de cuentas oculte el documento más importante para saber qué pasó con la línea 12, Ciro. De verdad, no es nada contra ella personal, pero si la directora del metro no hizo su trabajo, Ciro, los que somos ingenieros sabemos que las estructuras se avisan, el chofer dijo que había exceso de vibraciones, se sabía que había un problema con el cambio de trenes y el peso que había y que esa estructura había que estarla revisando con detenimiento después de los sismos que también se vio afectada. había mucha gente que sabía que esa estructura había que cuidarla y no se cuidó, Ciro. Y eso sí que tiene responsabilidad la jefa de gobierno y no ella, ella no era la directora del metro, pero me parece que crea mucha sospecha el hecho que oculte esta información. Qué casualidad que el informe 1 y 2 no cuestionó ni conflicto de interés ni capacidad de la empresa. Qué casualidad que yo sí diría que hubiera sido un informe mal hecho si no hubiesen abordado el tema de mantenimiento. Al contrario de Andrés, a mí me parece que era clave abordar qué había pasado con el mantenimiento. El primer punto de acuerdo que yo pedí que Morena no lo quiso votar a favor es bitácoras, primero proyecto ejecutivo, cambios de proyecto, bitácoras de construcción, bitácoras de mantenimiento. Es importante saber qué pasó con el mantenimiento. Entonces, qué mal que la jefa de gobierno piense que hay un complot en su contra. Te insisto, Ciro, no conozco el documento, pero sí creo que los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad y no va a ser con la jefa de gobierno que los mexicanos conozcan la verdad. Gracias, Xochitl. Gracias, Ciro. Gracias, la senadora Xochitl. Gracias, Manuel. No conocía el documento. Yo hice esas declaraciones por una deducción lógica como ingeniera. Es diseño, es construcción y es mantenimiento. Y creo que Xochitl ha sido consistente desde que esto sucedió el 3 de mayo del año pasado hasta hoy. Pero bueno, por eso creo que es muy importante. Y ojalá lo entienda el gobierno de México. Está muy bien que ellos salgan desde su punto de vista, pero lo que no creo que se valga además es salir a decir otra vez este documento es deficiente, mal ejecutado, tendencioso, falso, pero no se los puedo enseñar. Por donde lo veas es fallido. Es muy fallido. Lo que hizo ayer la jefa de gobierno. ¿Por qué? Primero, 26 personas muertas. Lo más importante de todo, 26 personas muertas. Segundo, tú anunciaste, tú contrataste esta empresa y resulta que en la parte final del informe dices, ah, trae un problema metodológico. Nos dice el secretario de transporte del gobierno de la Ciudad de México, sí, tocaban el tema del mantenimiento, pero lo sembraron. ¿Qué es eso? ¿Qué es sembrar? Dice la empresa, porque aquí es el palabra contra palabra, el gobierno dice que está mal hecho, la parte, está mal hecha la parte final del informe y la empresa dice no está mal hecho nada. Fiel al estilo 4T, el gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, siembra una conspiración, ah, es que trabaja con ellos un abogado cercano a lo que antes era la mafia del poder, ahora ya son los conservadores y demás los traidores a la patria o como les quieran llamar y seguramente por eso llegaron a esa conclusión para golpearnos políticamente y por lo tanto tomamos el camino de los juzgados y de los tribunales y como tomamos el camino de los juzgados y los tribunales no les podemos presentar las conclusiones, no podemos hacer pública la información de una tragedia que ocurrió durante esta administración, durante esta no lo podemos hacer público porque estamos litigando el caso, es tong, 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 es falla tras falla tras falla, pues uno piensa que sí, ojalá, ojalá lo, pues lo vuelvan a dar una repasada en el gobierno de México, en su estrategia porque más todo esto es una estrategia de medios, es una estrategia pública, pero bueno punto aparte la verdad sí es un poco preocupante todo también lo que dijo la jefa de gobierno sobre este abogado trabajó en el 17 supuestamente en el sistema anticorrupción de Peña Nieto aparece en DNB es una persona que está vinculada con anteriores gobiernos ¿por qué criminaliza a un ciudadano? ¿por qué lo estigmatiza? ¿qué? ¿por qué? ¿en qué país vive? o sea, ¿por qué? ¿en qué país vive? pues llevamos cuatro años escuchando eso no, sí, pero es que hizo es que estuvo es que fue aquí el tema es la información parece que es una información que compromete el trabajo de mantenimiento de este de esta administración no sé si también la de las anteriores administraciones pero al parecer compromete el trabajo de mantenimiento es decir, corresponsabiliza de la tragedia al actual gobierno y el actual gobierno dice no lo vamos a dar a conocer porque es malo porque tiene problemas metodológicos porque le sembraron un tema de mantenimiento y porque ya fuimos a tribunales y por lo mismo pues no podemos dar a conocer la información increíble en la semana del 3 de mayo 8.56 volvemos continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana 9 con 9 Germán qué gusto buen día cómo estás Germán muy bien atento aquí gracias Manuel muy buenos días querido cuatro temas a ver si nos da tiempo tocarlo todo el pleito de los abogados Scherer Gertz el tema del paquete contra la inflación que se presentó ayer la línea 12 del metro y el hoyo que creo que está acabando increíblemente el gobierno de la SEM y con el tema y la gira del presidente López Obrador comentada por un senador de la república cuatro temas por cual gusta usted comenzar pues yo quisiera digo al hilo de la conversación que ha tenido el programa pues yo quisiera decir que la jefa de gobierno ha dicho que esta ciudad es la ciudad de México una de las ciudades más grandes e importantes del mundo es una ciudad de innovación y de derechos y tiene ella razón en poner eso como eslogan pero lo debe honrar no sólo como eslogan sino lo debe honrar con sus actitudes del derecho a saber y aquí se está vulnerando el derecho a saber qué pasó con la línea 12 como que están ocultando una información de un peritaje que no les gusta yo coincido con la senadora Xochitl Galvez y creo que merecen las víctimas de la línea 12 en primer lugar los familiares de las víctimas de la línea 12 en segundo lugar merecen saber el derecho a saber que le hagan honor a el eslogan que no sea sólo marketing el derecho a saber qué fue lo que pasó ahí si los pernos y el mantenimiento si lo que sea caiga quien caiga sea Slim sea ella sea Marcelo sea Mancera o sea el que sea debe la Ciudad de México saber qué pasó en la tragedia del tren del tren de la Ciudad de México y más si se está construyendo un tren maya y más si no se acaba de construir un tren que le heredó Peña el de Toluca porque les gustan los trenes y con este tren de vida que lleva la 4T de arrasar con todo arrasar con la selva de arrasar con el presupuesto y ahora arrasar con el derecho a saber en la Ciudad de México sobre la línea 12 pues no vamos a ningún lado a juzgar por lo que nos dijo el secretario de la IU secretario de transporte hace unos momentos aquí difícilmente vamos a conocer esa información porque ya se judicializó ya la están litigando y como se están litigando pues es información que no se puede abrir el Senado de la República o la Cámara de Diputados podrían pedir sobre un asunto judicial podrían pedir la información tú ves a la mayoría de Morena pidiendo la información en el Senado o en Cámara de Diputados sobre este tema si honran su palabra de que esta es una ciudad de derechos y de derecho a saber si les duelen los muertos si no les duelen los muertos si no les duelen los muertos de la línea 12 del metro pues no si no les duelen el dolor de las víctimas pues no porque no sabemos yo en la ciencia cierta no sé ni cuántos son las víctimas no sé si aquí Miriam que ha seguido 26 y más de 100 personas seguidas más de 100 o sea ni siquiera exactamente y cuánto les pagaron y cuánto no se puede saber porque es información confidencial no porque además es dinero privado es falta de derecho a saber es dinero privado es dinero del señor Slim que luego lo salió ahí y está bien que asuma su responsabilidad yo no lo estoy criticando a él ni critico a nadie en lo concreto lo que digo es simple y sencillamente pónganse del lado de las víctimas pónganse del lado de él en los zapatos de quienes murieron y de quienes quedaron sus familias adoloridas y por favor que sepamos todos pues es lo mínimo que es lo mínimo que podemos pedir que enseñen el peritaje y digan aquí falló la metodología en esto aquí se comprometieron a esto y que hagan un comparativo de metodologías y que hagan un comparativo con los otros peritajes el peritaje primero y el segundo y que digan aquí se comprometieron a esto por eso dijimos que era la quinta maravilla del mundo este peritaje noruego cuando lo contratamos y ahora fallaron y ahora decimos que es basura y además basura y luego lo ensucian con que por ahí hay un abogado pues el abogado no hizo el peritaje el abogado habrá firmado los contratos pero que hay un abogado que está ligado con la mafia del poder o que trabajó en el gobierno que trabajó quien sabe donde mira lo que nos escribe un querido abogado buen amigo no va a dar su nombre pero es casi una columna este whatsapp dice sé que el reporte de DNB se entregó al gobierno de la ciudad hace dos meses en febrero sigo leyendo trataron del gobierno que comité de expertos liderado por Riobó les propusiera cambios DNB no aceptó Claudia Sheinbaum piensa que Marcelo Obrard le metió mano señala puntual lo del mantenimiento van a querer esconder el informe pero dice nuestro amigo abogado yo creo que si se va a filtrar buena columna ¿no? un buen abogado y cuando andan con abogados es un buen abogado porque la ley es la ley y no le gusta que la ley a mí no vengan con que la ley es la ley con el dedo de alito no vengan con que la ley es la ley y pues los abogados lo único que tenemos es la ley y si hay un abogado que te dijo eso quiere decir que sabe que una empresa noruega no se va a defender en los tribunales de la ciudad de México se va a defender en Europa una empresa noruega no se va a defender en los tribunales de la ciudad de México señora Claudia Sheinbaum se va a defender en Europa y le va a afectar a su campaña presidencial ahora que sea la candidata designada por el dedo de López Obrador agusada señora Claudia Sheinbaum Marco Cortés presidente del PAN acaba de subir un tuit hasta hace unos días Claudia Sheinbaum elogiaba a la empresa noruega DNB misma que contrató para los peritajes de la línea 12 ya con informe en mano cambió de opinión y hasta los quiere criminalizar porque no le gustaron los resultados ¿qué esconde la jefa de gobierno? va como 24 horas después Marco Cortés como que se brincó un día Marco ese tuit era de ayer al mediodía pero bueno el punto creo que no le viene bien creo que se equivocó o se equivocan en estrategia no sé si lo de Sheinbaum no sé si su grupo completo pero sí se equivocan en esa estrategia se están equivocando claro bien que mal bien que mal aunque no convencieran al 100% de esta idea de que fuese solamente lo importante la reparación del daño y lo más importante de acuerdo esta idea empieza a nublarse solo por esta creo que mala decisión creo regresamos con el tema de la gira del presidente López Obrador con el paquete contra la inflación algo más sobre el tema de los abogados lo que dijo el presidente el pleito Gertscherer o ya para mí una de las mejores profesiones del mundo es ser abogado y interpretar la constitución tener distintas el presidente quiere que todos veamos lo mismo siempre su visión de la historia su visión de la constitución su visión de la ley los abogados estamos entrenados para interpretar la ley para defender los intereses de un cliente para defender los intereses de un inocente o de un culpable y eso no es malo y entonces en una visión uniforme en una visión militarista de todos uniformados pues eso no le gusta al presidente que se defienda Scherer que se defienda Gertsch que tengan dos opiniones que resuelva la corte que resuelva los jueces y que nos y que aceptemos las sentencias sin chistar de los jueces punto pausa aquí nada más no pues si nada más no yo ya no son cualquier abogado son sus abogados además el que él eligió como fiscal y el que él eligió como consejero jurídico en el primer tramo de su gobierno nada más a los abogados fue a los primeros que les dijo López Obrador no lo debemos olvidar traidores a la patria cuando los amparos claro los amparos por el aeropuerto Santa Lucía por la construcción del aeropuerto Santa Lucía que yo promoví en el ejercicio de la profesión libre contra Calderón también y también se enojó o sea o sea así es esto los abogados defendemos intereses y los abogados buenos los cultos como Javier Quijano como que dijo el presidente que lo había visto como gente como Cosío José Ramón Cosío gente esos defienden también hay ética y también hay rábulas también hay coyotes también hay mentirosos también hay prostitución en el mundo huisacheros en el mundo en el mundo abogadil y hay con valor cívico como Cuello Trejo al demandar a López Gatell a muy bien decir que López Gatell a la cárcel antes de que termine el sexenio y no es el único que lo ha dicho yo lo he dicho aquí durante más de un año sí 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 demandenlo señor senador abogado no 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 con Cuello Trejo jamás saludos saludos bueno tú aquí hablamos con él él no es un traidor a la patria por demandar a López Gatell él es un gran abogado y un querido amigo de este programa que además nos acompaña sé que nos acompaña en las mañanas y en las noches sí 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 abrazo a don Javier Cuello Trejo vamos a pausa nueve con veinte volvemos 9.24 Germán se va el presidente López Obrador en la ceremonia del 5 de mayo en Puebla y de ahí Guatemala Honduras El Salvador Belice y Cuba senador pues sí el presidente tiene el derecho a dirigir la política exterior y el senado a revisarla y qué bueno que el presidente haga presencia internacional creo que eso de que la mejor política exterior es la interior pues ve nada más el desastre que traemos adentro en la casa este yo creo que es correcto que vaya que como a mí me ha parecido muy bien que vaya a Estados Unidos y escucharemos mucho unos principios de política exterior y no escucharemos uno que quiero subrayar que están en la constitución son ocho los principios que están en la constitución que deben dirigir la política exterior mexicana uno lo escucharemos hasta el cansancio la autodeterminación de los pueblos otro la no intervención también lo escucharemos la solución pacífica de controversias lo escucharemos ya escucharemos menos la proscripción de la amenaza en el uso de la fuerza en las relaciones internacionales escucharemos mucho la igualdad jurídica de los estados y la cooperación internacional para el desarrollo esos son seis principios y voy a decir el octavo la lucha por la paz y la seguridad internacionales escucharemos mucho todos esos sobre todo en Cuba pero hay uno que es el séptimo y que yo quisiera escuchar también es un principio igual de válido que el de la autodeterminación o la no intervención que es que México debe proponer pugnar batallar insistir en el respeto y la protección y la promoción a los derechos humanos a los derechos humanos en Cuba a votar a los derechos humanos en el Salvador donde hay un estado de excepción y donde a los presos se les trata como animales para decirlo con toda claridad el señor presidente de Guatemala ha ido al Senado lo visitó por primera vez Kamala Harris vino y le pidió perdón a los mayas en un evento la verdad ha habido buena relación vino a la CELAC lo recibió Luis Cresencio Sandoval y en el último informe de gobierno que dio el presidente de Guatemala agradeció a México las vacunas que se lean el presidente Alejandro Yamatei el presidente de El Salvador Nayin Bukele la trae contra los periodistas y eso debe condenarse en todo el mundo trae acusaciones de violación a los derechos humanos y de espionaje yo creo que hubiera sido mejor evitar esa visita a El Salvador y nunca un presidente había ido a El Salvador un presidente mexicano en la época moderna que yo sepa y nos reunimos con algunos salvadoreños con el con el senador Emilio Álvarez y casa y nos dijeron eso pero no vas a una gira a Centroamérica estás en Guatemala en Honduras y no pasas por El Salvador ¿cómo? pues este también que bueno que faltó Nicaragua yo felicito yo felicito al presidente por no haber ido a Nicaragua ahí así como lo critico también lo felicito porque es un déspota y un asesino el presidente de Nicaragua de Nicaragua él y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo en Honduras acaba de entrar la presidenta Xiomara Castro ella fue esposa de un presidente el Manuel Zelaya apenas el 27 de enero y que bueno que vamos con nuestro vecino distante Belice luego de repente no sabemos y ahí que bueno que va a ver a John Briceño nuestro el primer ministro nuestro vecino y que bien en Cuba yo diría una cosa es correcto va va a ondearse la bandera y los de la 4T van a ondear la bandera del antiimperialismo como principio fundamental muy bien los de la 4T van a ser los secretarios de defensa marina y ya y a lo mejor Marcelo Ebrard pero yo digo el coro que se queda en casa el antiimperialismo muy bien el antiimperialismo de todos lados debe criticarse pero el antiimperialismo como militancia antitotalitaria es lo que yo digo no subordinarse a las grandes potencias es correcto eso lo practicó Lázaro Cárdenas contra la España de Franco contra Rusia cuando invadió Finlandia y contra cualquier totalitarismo y muy bien si el antiimperialismo es antitotalitario si el antiimperialismo es antiyanqui luego no vengan a presumir las remesas de los que trabajan en Houston de los que trabajan en Los Ángeles de los que trabajan en Estados Unidos y que mantienen a muchas familias en México a mí me gustaría que en Cuba el presidente recordara al gran promotor de la identidad y de la independencia cubana a Félix Varela al padre Varela un filósofo y escritor político cubano que fue diputado en las cortes de Cádiz que es como el padre de la patria como un poco como Miguel Hidalgo y que decía que no hay patria sin virtud y que luchó Félix Varela por la independencia de Cuba y que significa libertad él estuvo en contra de la esclavitud como Hidalgo él estuvo en favor de la independencia de México y celebró cuando cayó en manos de mexicanos independentistas el castillo de San Juan de Ulua en Veracruz lo celebró en su periódico el habanero era periodista ojalá escuche yo una expresión de Félix Varela y eso quiere decir que el presidente mexicano ama la libertad que tanta falta hace en Cuba bueno por cierto el lunes de esta semana la misma larguísima semana apenas tenemos el jueves el lunes de esta semana el no fue el martes el martes cuando el canciller Ebrard dijo en Estados Unidos en Washington ya venía de regreso a México México por México no pasará cualquiera esto en referencia a los cambios que se van a aplicar de políticas migratorias de decisiones con migrantes detenidos en Estados Unidos a partir del 23, 24 de mayo que hace pensar y temer a muchas personas que habrá un incremento muy grande un aumento muy grande de migrantes tratando de entrar a Estados Unidos Marcelo Obrard fue a Washington y el martes dijo México no va a ser un país de paso por aquí no va a pasar cualquiera 48 horas antes de ir a El Salvador a Guatemala y a Honduras y a Cuba y a Cuba Germán yo yo debo decir que a veces suena a que vamos a Estados Unidos a tomar nota y a tomar órdenes tomar apuntes a tomar apuntes instrucciones de lo que se nos ordena en Estados Unidos y México es un país soberano independiente y yo no digo que la agarremos de pleito contra Estados Unidos eso es lo que no el antiyanquismo es tan inútil para las relaciones y para las familias mexicanas como también doblarse frente a los intereses y tomar apuntes de lo que nos digan en Estados Unidos se necesita valentía se necesita patriotismo y yo veo que de repente vamos y tomamos dictado de lo que allá les conviene y aquí lo hacemos y luego nos envolvemos en la bandera como los niños héroes del castillo de Chapultepec cuando ya los norteamericanos estaban allá abajo digamos allí en el metro Chapultepec y decimos que ganamos la batalla no yo yo no yo no creo que esto de la migración sea humano migrar es un derecho humano y México no debe prestarse a ser el muro no de Trump ahora de Biden y esto avergonzaría a la memoria del michoacano Lázaro Cárdenas que en política exterior no se dobló frente a Rusia no se dobló frente a Estados Unidos no se dobló y este y no pues aquí tenemos un canciller el canciller uno de los cancilleres de Benito Juárez se llamaba Manuel Doblado por cierto yo veo muy doblada la política exterior frente a los Estados Unidos y eso no me gusta al mismo tiempo no quiero pelearme con los Estados Unidos porque de ahí vienen las remesas de muchos mexicanos las dos cosas un equilibrio una serenidad una tranquilidad frente a los Estados Unidos pero ni obediencia ni arrodillarse y vamos a ver cómo reciben los cubanos al presidente López Obrador a ver si le hacen un gran evento pues yo espero que recuerde a Félix Varela y no a Fidel Castro y ahí hay huecos en la agenda para ver a Raúl Castro obviamente va a haber una foto con Raúl Castro si no hay foto con Raúl Castro la gira no salió también y quién sabe quién sabe 9.35 hacemos una hacemos una pausa y continuamos 9.39 por la mañana vamos con la información el problema el tema del tercer y último reporte de la empresa DNB sobre la causa del desplome de la línea 12 del metro fue su metodología que surgió de la nada y que siembra el tema del mantenimiento aseguró por la mañana Andrés Layuz secretario de movilidad de la Ciudad de México dijo que el reporte no será público hasta que se termine el litigio es un documento que no cumple con los propios requisitos establecidos en el contrato de elaboración se encontró que no se cumplía con todas las características de la metodología que están establecidas en el propio contracto y en las definiciones es principalmente un problema de metodología el problema metodológico que se ha señalado y que tiene consecuencias sobre el análisis de la nada y es una sorpresa frente al dictamen final siembra el tema del mantenimiento contra un error de mantenimiento a una cosa que nadie te está diciendo está mal diseñada el error de diseño se descubre una vez que sucede el colapso su trabajo no es el de deslindar responsabilidades ese es el trabajo de la fiscalía no es posible que la jefa de gobierno que ofreció transparencia oculte el informe sobre lo que pasó en la línea 12 del metro las víctimas tienen derecho a saber qué pasó aseguró por la mañana la senadora del PAN Xochitl Galvez dijo que ella no conoce el tercer informe de la empresa DNB pero que hizo un análisis personal y afirma que lo sucedido en la línea 12 no fue un accidente sino negligencia el abasto de medicinas en los 15 estados que se han adherido al IMSS Bienestar será paulatino y conforme vaya entrando en operación el programa informó por la mañana Zoe Robledo director del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que el IMSS Bienestar en la Ciudad de México comenzará a operar en el último trimestre de este año con las cinco denuncias que interpondremos hoy contra el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell sumarán siete demandas de homicidio por omisión informó por la mañana el abogado Javier Coello repitió que antes de que termine el sexenio López-Gatell estará en la cárcel después de casi 12 horas fue liberada la vialidad de la autopista México-Cuernavaca bloqueada desde ayer en la tarde por vecinos de Topilejo que se enfrentaron a policías de la Ciudad de México y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 15 centavos y para cerrar Germán dijimos ayer aquí porque nos tocó la presentación en vivo cuando estábamos al aire de este paquete contra la inflación que interesante el momento en el que lo está lanzando el gobierno mexicano cuando hay una inflación que pensamos todavía se puede controlar una inflación alta del orden del 8% 7.78% y el gobierno no tomó esta decisión con una inflación de dos dígitos o más alto eso punto número uno punto número dos ayer hubo concordia en Palacio Nacional ayer punto tres la cúpula empresarial cuando menos la de los organismos empresariales estaban felices de la vida con o están felices de la vida o cuando menos aplaudieron mucho este paquete si si la verdad yo no soy un economista pero si creo que es muy bueno que el gobierno dialogue que el gobierno entre en entendimientos pero pero es la constitución otra vez no yo digo el estado estoy leyendo la constitución planeará conducirá y coordonará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demandan el interés en el marco de las libertades eso muy bien pero lo que quiero destacar es al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público el sector social y el sector privado dice la constitución sin menoscabo de otras actividades dice la constitución que velarán por en fin lo lo que yo eché de menos ayer Ciro que nadie ha dicho en las columnas que yo si quiero decirlo es a los trabajadores en otros pactos en otros acuerdos el primero fue en el 87 con de la Madrid aquí lo tengo pacto de solidaridad económica el pacto de solidaridad económica el segundo fue con con Salinas el pacto de estabilidad y crecimiento económico el acuerdo de unidad para superar la emergencia económica de Cedillo y hasta el de Peña un acuerdo para fortalecimiento económico y protección de la economía cuando los gasolinazos estaban los trabajadores aunque fuera un líder charro aunque fuera lo que sea Fidel Velázquez Fidel Velázquez estaba ahí Rodríguez Alcáine y yo quiero dejar una sospecha y a mí me interesa porque ojalá el costo de este pacto esto cuesta ojalá el costo de este programa no se traslade a las utilidades de los trabajadores eso yo quiero muy felices los empresarios ayer hay que hablar de participación de utilidades va a haber menos utilidades en las empresas que firmaron esto y los que hacen y los que van a pagar los platos rotos o los que van a pagar este pacto no roto este acuerdo pues pueden ser pueden ser no lo afirmo los trabajadores de México y yo ayer los eché de menos por lo menos en la foto a los trabajadores antes los llamaban ahora ni para la foto entonces que no tengan líderes sindicales que los defiendan pues ese es su problema también de los trabajadores pero yo a mí me pareció que eso es correcto que se dialogue que ese es el presidente que yo quiero ver un presidente que hable con los empresarios pero que también lo quiero ver que hable con los sindicatos ¿algo más? decir que que Enrique Burak falló que ganó el Real Madrid a ver ¿dónde está? a ver pásale Enrique Burak pasa dice Enrique Burak que no quiere polemizar contigo yo viví tres años en Madrid así es que estoy muy feliz igual que Israel Aldave tú sí sabes pásale por acá Enrique por el otro bueno no pásale de este lado ahí sí 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 te puede ceder el micrófono el senador Germán Martínez a ver repite por favor lo que dijiste de Enrique Burak no pues nada que ayer dijo que iba a ganar el City y a la Madrid ganamos que juegos tan raros esos tres del Real Madrid le ganamos al PSG le ganamos al Chelsea le ganamos al dinero le ganamos al al dinero y luego al dinero a los Ares al dinero y al oligarca ruso al oligarca ruso y eso es Madrid viva Madrid y nada de andar les que nos piden oye y los Pumas que dijo Enrique Burak ah de los Pumas yo no sé eso ni sabemos Enrique Burak yo creo que le va al Morelia y con el Atlante empató con el Atlante Morelia ni existe ahorita perdón perdón señor Burak te cede te cede te espásale Enrique sin miedo no vuelve Germán Martínez encantado no cualquiera no cualquiera pero acérquense al micrófono ah bueno digo no cualquiera aquí digo gracias gracias Germán no 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 al contrario que estén muy bien se caigan con el señor Burak háganle poco caso en relación al Real Madrid Israel Aldave muy bien y este el 28 de mayo el 28 de mayo es ya de San Germán de San Germán de París y ahí será campeón el Real Madrid va a ganar el que antes era conocido como Liverpool ahora ya le volvieron a decir Liverpool va a ganar el Liverpool no le haga caso a los políticos señor Burak a los buenos políticos sí este mucho gusto que le vaya bien encantado señor Burak bueno pues esa fue la sección de deportes gracias 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 nos vemos próximamente bueno la inflación que tendría que anunciarse el día 7 es la inflación de abril como es día 7 sábado se va el lunes entonces el Inegi programa el próximo dato de la inflación ahí le dio el secretario Ramírez de la una entrevista a Joaquín López Durio qué manera echarle agua fría a todo nuestro show de presención de Enrique Burak pero ya termina ya termina venga sí 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 regularmente se le da continuidad pero a ver termina con lo y él decía que ya había un efecto hacia las 2.30 de la tarde sobre el plan que se había presentado ayer yo creo que es difícil que se vea de manera muy marcada en la inflación del lunes pero el lunes lo vamos a conocer eso por un lado antes de que me hagan el señor Burak estas fotografías del Vaticano hoy hubo una audiencia allá en el Vaticano y el Papa Francisco pues ya llegó en silla de ruedas tiene un problema persistente en las rodillas y es la primera vez que públicamente lo hace ahí están las fotografías del Vaticano él en silla de ruedas y para terminar en Michoacán el gobernador de allá de Michoacán el señor Bedoya va aportando que está aquí el senador todavía manda una iniciativa de ley para que el cubrebocas sea prohibido ya no se tenga que usar a fuerza en espacios públicos arriba Michoacán bueno ya puede hablar el señor Burak si él gusta así venga el señor Burak bueno hablando de vajillas checosloacas bueno pues regresando al tema del Real Madrid nunca había tenido una mejor introducción y luego viene te hace la introducción el senador Germán Martínez voltea a ver a Manuel la inflación se va a dar a conocer viene un machete corta que la inercia que llevábamos bueno que regreso de parte del Real Madrid es una realidad de hecho en el partido de ida bueno no hay que olvidar que perdían dos a cero que perdían tres a uno el día de ayer al setenta y tres estaban abajo cinco a tres en el marcador global y es cuando aparece Rodrigo que mete goles en minutos inclusive consecutivos nunca en la época que lleva dirigiendo Pep Guardiola al equipo del Manchester City había recibido dos o más goles del minuto noventa en adelante y también hay que destacar que desde que viene esto de la Champions League que es por ahí del noventa y dos nunca antes un jugador había metido goles en minutos consecutivos más allá del minuto noventa como es lo que hace Rodrigo el caso es que el equipo del Real Madrid pues sí dicen que nunca hay que postar contra ellos dentro de la Champions y tienen razón el día de ayer consiguen esta victoria que es increíble no se veía por dónde y están en la final de la Champions League y ahora pues vamos a ver si es que son capaces de vencer al conjunto de Liverpool pero bueno fue un regreso espectacular a cargo del Real Madrid con Ancelotti como técnico el Madrid que ya pues ha tenido una semana fantástica porque ya son oficialmente campeones en la liga española solamente una cuestión matemática y ahora también están en la final dentro de la Champions y lo que hizo Ancelotti insisto es sensacional se ha coronado en cinco ligas en las cinco ligas más importantes del mundo y lo de los Pumas el día de ayer en contra de Seattle Saunders pues sí había pues mucha expectación sobre Pumas que sabemos que es un equipo que tiene esa capacidad para recuperarse de dificultades venían con la máquina forzada sabemos que es un equipo que no tiene esa gran profundidad en el plantel pero a base de corazón y de buen juego también habían conseguido cosas el pasado domingo en contra de Pachuca necesitaban la victoria ganan dos goles a cero se meten a la recalificación y viene este viaje para enfrentar al Seattle Saunders que pues hizo cinco goles sin contestación de los Pumas porque los Pumas tenían esa ventaja de dos a cero en el partido de ida luego les inventan un penalti viene otro penalti el marcador final es de dos a dos y con ello se encaran este partido por el título de la Conca Champions más que superioridad ya de un equipo de Estados Unidos sobre uno mexicano cierto no es el mejor equipo mexicano ni de lejos Pumas pero que superioridad si la verdad es que y bueno y Rui Díaz habíamos hablado el día de ayer acerca de este jugador peruano que estuvo con Monarcas quemar con un par de goles sigan hablando de el gigante de la Conca Cav y esas cosas que les gustan a ustedes pues a mi no pero bueno Estados Unidos finalmente pues ya nos gana hasta en las canicas no pero ves esos estadios esas instalaciones la organización como se refieren a sus campos de entrenamiento y ves como estamos aquí y dices lo increíble es que los equipos mexicanos todavía le den algo de batalla a los de Estados Unidos la organización la infraestructura la tienen ha crecido mucho sobre todo a nivel regional la liga de la MLS a nivel nacional todavía no a nivel nacional los ratings son minúsculos todavía pero los mercados locales bueno ayer había 70 mil personas en el estadio que es donde juegan los Seahawks los Salcones Marinos así es los Salcones Marinos exacto que es uno de los estadios más ruidosos de la Unión Americana ¿y en qué estadio juegan los cafés? los Browns los Browns ya hace tiempo que no les decimos los cafés bueno ¿qué más Enrique? bueno pues también decirles acerca de recuerdan se puso en subasta la playera con la que Maradona jugó el segundo tiempo aquel partido cuarto de final del mundial del 86 en contra de Inglaterra donde viene el gol de la mano de Dios y donde viene aquel gol espectacular arrancando más atrás de media cancha total que se puso en subasta esta playera que dice la hija de Maradona que no es la playera que es la playera con la que jugó el primer tiempo pero la tenía en su poder Steve Hutch un jugador inglés que participó en ese partido que le intercambió con Diego Armando Maradona total que se puso en subasta esta playera y se vendió en 9.28 millones de dólares es el artículo deportivo más caro en la historia el jersey más caro anteriormente era el utilizado por Bear Ruth entre 1928 y 1930 que se vendió en 5.64 millones de dólares bueno pues este se vende en 9.28 millones de dólares el comprador es anónimo no se conoce quién es pero bueno pues se vendió por esa cantidad de dinero y en el torneo de Madrid en este momento está jugando y el dinero es para el jugador inglés si algo de ese dinero es para él él se lo haber vendido a la a la casa de subastas o sea se le salió fue el que más ganó en ese mundial eh si como se llama el inglés se llama Steve Hutch mira fue el verdadero ganador que pagas una comisión a la casa de subastas y pues ya después no creo que se pagaba en aquel entonces alguien se haya metido que te gusta que le hayan quedado 3 millones de dólares yo creo que quizás menos bueno 2 millones de dólares no los ganó ni Maradona en ese mundial ah si no bueno te refieres a de estos 9.28 no yo creo que le quedó más hay que quitarle impuestos la comisión de la casa de subastas 5 millones es un dinero básicamente es un dinero por haberle dicho cambiamos camiseta a Maradona y Maradona en ese momento le hubiera dicho si a lo que fuera pues por supuesto y mira hizo rico al señor Steve Hutch Hutch todavía soy de Steve Hutch la verdad no sirve pues ahora lo vamos a recordar bueno se te acaba el tiempo Enrique y así de plano bueno Rafael Nadal está jugando en este momento en contra de David Goffin dentro del torneo de Madrid está en el primer set Goffin está arriba tres juegos a dos y más tarde es el partido de Nova Djokovic ah Nova Djokovic más bien le ganó Andy Murray Nova Djokovic le ganó Andy Murray así que bueno avanzan a la siguiente traigan al senador para que nos dé los contados perfectos pues lo di bien ganó Djokovic Andy Murray muy bien muy bien muchas gracias Enrique muchas gracias buen día esta ha sido la sección de el senador y de el ciudadano gracias gracias bueno te hablamos más de la inflación Manuel no no en Tejupilco muy cerca de Zultepec donde fue el ataque pues a las instalaciones del Ministerio Público en el Estado de México aparecieron un montón de mantas un montón de mantas que hacen amenazas precisamente a las corporaciones policíacas muchas atacadas hace tres días hace tres días esto intenta explicar la razón que se meten ahí que mandan policías en fin pues amanecieron muchas toma nota por supuesto la autoridad del Estado de México bueno nos vamos gracias al equipo por la mañana se quedan con Javier Poza pásenla muy bien con la loca presentó Pásenla Pásenla Pásenla